Hola que tal mis hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano en Cristo Jesús Reyes desde la Arquidiócesis de Durango. El día de hoy estamos en el día número 17 de estas reflexiones en este tiempo de cuaresma y la Palabra de Dios hoy nos habla directamente a nuestro corazón. Te invito a que me acompañes a leer la primera lectura que está en Génesis 37 y dice la Palabra de Dios, Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la Palabra. Un día, dice la Palabra de Dios, en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José, dice la Palabra de Dios, fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros. Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en un pozo que está en el desierto y no manchen las manos. Esto lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, esto lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galat, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y láudano y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Mis hermanos, esta palabra viene hoy realmente a remover nuestro corazón. Quizás yo no sé si tú te identifiques como José o te identifiques como los hermanos de José o como Rubén o como Judá. Pero lo que sí quiero decirte es que en esta primera lectura hay dos cosas que llaman la atención. Una de ellas es el odio y otra es la conspiración. Sin duda alguna, José era un hombre bueno, amado por su padre. Y yo no sé, pero yo me identifico mucho con José porque yo también soy el menor de cinco hermanos. Y yo creo que a veces al hijo menor lo tiene con una perspectiva de poca experiencia. Tú no conoces de esto, tú no sabes de esto. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así. Pero lo que el Señor quiere hacernos ver hoy en este día es precisamente lo que hay dentro del corazón del hombre. José era un soñador y Dios le había revelado muchas cosas. Pero sus hermanos, en vez de abrazarlo, en vez de apoyarlo, en vez de decirle estamos contigo José, tomaron una actitud diferente al grado que dice la palabra de Dios que lo odiaron y dejaron de hablar con Él. ¿Qué cosa más tremenda cuando nos sucede esto en la vida cristiana, en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde empezamos una conspiración para que esa conspiración nos lleve a un odio y el odio nos lleve a dañar quizás a personas que amamos, quizás a personas que están cerca de nuestro entorno, quizás a personas que podemos observar, que podemos ver que están ahí y podemos dañarles. Hermano, hoy la reflexión sobre esta lectura es, yo quiero invitarte a que veamos precisamente lo que muchos santos hacen o hablan sobre el odio. Dice San Luis Orionet, el amor vence al odio, el bien vence al mal y la luz vence las tinieblas. Mira que estos hombres fueron capaces de vender a su hermano. Yo viviendo, me imagino, dentro de unas tinieblas, de una oscuridad, cuando tú y yo, vivimos dentro de esas tinieblas, podemos pensar y actuar de una manera diferente a como pudiéramos pensar viviendo en la luz. Por eso San Luis Orionet dice que es necesario que el amor entre en toda tu actitud, en todo lo que tú hagas, porque sólo el amor puede vencer el odio. El bien vence completamente el mal, el mal. Y la luz, hermano, la luz es el que vence a toda tiniebla. Sin duda alguna, hermano, esta palabra de Dios viene a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro actuar, tener mucho cuidado con aquello que te lleva a odiar y con aquello que te lleva a conspirar a través de varias personas, a través de un ser querido. San Agustín nos dice, mi hermano, que Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar, te enseña a que hagas cuanto puedes y que pidas lo que no puedes. Y yo creo que en este momento reflexionamos, hermano, sobre esta palabra de Dios, que hagamos de nuestra vida un clamor a Dios sobre cada momento y sobre cada instante. ¿Sabes? Viene también en este momento el Evangelio que lo encontramos en la palabra de Dios en Mateo 21, donde el Señor nos habla de sus viñadores asesinos. Y déjame decirte, hermano, que en este Evangelio Jesús, preveniendo su pasión, previendo su pasión y su muerte, narra la parábola de estos viñadores asesinos. Y aquí Jesús advierte a los sumos sacerdotes y a los ancianos, hermano, que están por emprender un camino errado, que tienen malas intenciones y busca la manera de eliminar a Jesús. La palabra de Dios nos habla de que manda personas para que precisamente le regresen los frutos de aquella viña que los viñadores, valga la redundancia, habían trabajado. Era tiempo de recoger los frutos y el dueño manda personas para recoger esos frutos, pero estos viñadores asesinos matan a esas personas. El dueño envía otras personas y las vuelven a matar. El colmo es cuando el dueño envía a su hijo pensando que le iban a respetar, pero ellos al ver a su hijo dicen, este es el heredero, vamos a matarle y así nos quedamos con toda la herencia. Cuando Jesús les cuenta esta parábola a los ancianos del pueblo y a los sumos sacerdotes, él les dice, ¿qué creen que el dueño haría después de su regreso? Y estos hombres con la lógica del relato pronuncian su propia condena. Y ellos dicen, castigaría severamente a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Con esta dura parábola, mi hermano Jesús pone a estos hombres con malas intenciones y les hace ver la responsabilidad. Dice la palabra de Dios que ellos quisieron acusarle, que quisieron, pero ellos lo tenían como un profeta. ¿A qué voy con esta palabra? Mi hermano, hoy en el Evangelio el Señor nos habla a ir más allá, a no quedarnos con lo que creemos que nosotros nos conviene solamente. Dios ha plantado y tú y yo somos parte de esa viña, pero es necesario que demos esos frutos, es necesario que nos abramos a dar frutos para Él. Mi hermano, quiero terminar esta reflexión simplemente diciéndote que ten mucho cuidado con el odio, ten mucho cuidado con la conspiración, ten mucho cuidado con dañar a las personas que están a tu lado. Y recuerda esta frase de San Luis Orione, el amor vence al odio, el bien vence al mal y la luz vence toda tiniebla. Que Dios te bendiga hermano. Gracias. Gracias. Gracias.